Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a Mentes Médicas, mi nombre es Juliana Parisi y el día de hoy vamos a hablar acerca de una patología neonatal, vamos a hablar acerca del síndrome de aspiración meconial conocido con el acrónimo de SAM o también conocido con el acrónimo de SALAM, que significa síndrome de aspiración del líquido amniótico meconial, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a abordar esa patología, es una patología que afecta a los recién nacidos, una de las patologías respiratorias porque son las tres principales, entonces una de ellas es esa y esa es la que vamos a hablar hoy. También es importante recordarles el hecho de que en mi Patreon tengo varios resúmenes acerca de los recién nacidos, desde la historia clínica patológica, la historia clínica fisiológica, la poricultura del recién nacido, las patologías como sepsis, como itericia, ahí tengo todo un poco y se los pondré acá por si quieren suscribirse a la sección de resúmenes en mi Patreon, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué significa el síndrome de aspiración meconial? Bueno, este es un cuadro clínico que se va a desarrollar en el recién nacido, el cual va a consistir de una dificultad respiratoria que él va a presentar. Y esta dificultad respiratoria, ¿por qué la va a presentar? La va a presentar porque él aspira líquido amniótico con meconio, ¿ok? Entonces, es una de las tres patologías principales de afecciones respiratorias que vemos en el recién nacido y es importante destacar el hecho de que esto se va a presentar en recién nacidos maduros, es decir, tiene que ser un recién nacido a término o un recién nacido post término. Incluso esta patología, su incidencia aumenta exponencialmente a partir de las 41 semanas de gestación, ¿ok? Es por eso que esta es una característica diferencial de las demás patologías respiratorias, ¿ok? Siendo que esta va a ser un recién nacido que va a ser a término o post término, ¿ok? Entonces, eso es importante decirlo. ¿Por qué no puede ser un recién nacido pretérmino? Fíjense que en un recién nacido pretérmino, su sistema gastrointestinal aún no está del todo desarrollado. Entonces, su sistema gastrointestinal no produce su peristaltismo y por eso él no puede tener su meconio en el líquido amniótico, ¿ok? Él no puede producir meconio, ¿ok? Y es por eso que esta patología no se va a producir en recién nacidos pretérminos. Vamos a hablar entonces ahora de la incidencia. Fíjense, del 4 al 22% de todos los embarazos solo, o sea, de todos los embarazos solo el 4 al 22% van a presentar líquido amniótico meconial, ¿ok? Y de esos que presenten líquido amniótico meconial, 3 al 12% de los recién nacidos van a desarrollar el SAM, ¿ok? Y de esos, 30 al 50% van a requerir de una ventilación mecánica y un tercio de ellos va a desarrollar una hipertensión pulmonar persistente. Eso ya se los voy a explicar más adelante qué significa esa patología, en qué consiste. Y la mortalidad oscila entre el 4 al 19%. Entonces, vamos a continuar con la fisiopatología. ¿Qué ocurre en esta entidad? Fíjense que todo comienza con un estrés fetal. Todo comienza, todo el SAM, todo el síndrome de aspiración meconial, comienza porque hay un estrés fetal. ¿Por qué puede haber un estrés fetal? Bueno, por diversas situaciones que puede estar recibiendo el feto inútero, ¿ok? ¿Como cuáles? Puede ser que él esté presentando hipoxia, ¿ok? Fenómenos hipóxicos puede ser que tenga alguna inflamación o alguna infección. Puede ser que se estén produciendo alguno de esos tres mecanismos. Entonces, vemos que una hipoxia intruiterina se puede originar por una insuficiencia placentaria, en donde la madre cursa con una preeclampsia, la madre cursa con hipertensión gestacional, la madre es consumidora de tabaco durante el embarazo y también consume drogas, ¿ok? Como por ejemplo cocaína. Todas esas situaciones pueden dar origen a una hipoxia intruiterina y por ende a un estrés fetal. También el oligohidramnios se asocia a estrés fetal y la infección como una coriognionitis también produce el estrés fetal. No solamente eso, sino que este estrés fetal también se puede dar en el parto, durante el parto. ¿Por qué? Porque puede ser que haya una compresión de la cabeza, eso supone un estrés para el feto, o una compresión del cordón umbilical, ¿sí? Ahora, otra cuestión que quería mencionarles es que está escrito que la aparición de meconio no solamente se produce por un estrés fetal, sino que también indica madurez. Madurez indica madurez en el feto, indica madurez de su tracto gastrointestinal. ¿Por qué? Porque recuerden que un feto maduro es el que va a producir meconio. Entonces, no siempre es que el feto esté ante un estrés, sino que también puede ser simplemente por madurez, ¿ok? Entonces, ¿qué va a producir ese estrés fetal? El estrés fetal va a producir una activación del sistema nervioso parasimpático, es decir, una activación del nervio vago, lo cual va a dar origen a dos reacciones. Una es el aumento del peristaltismo y la otra es la relajación del esfínter anal. Y así es que sucede que hay meconio en el líquido amniótico, ¿ok? Entonces, una vez tenemos meconio en el líquido amniótico, lo siguiente que tenemos que saber es cómo el recién nacido aspira ese líquido amniótico meconial. Bueno, resulta que estos fenómenos hipóxicos que se estaban dando intraútero hacen que el recién nacido presente unos movimientos de gasping, ¿ok? Él va a realizar bocanadas, ¿por qué? Porque está hipóxico. Entonces, él va a realizar esos movimientos de bocanadas, de gasping, y eso va a resultar en la aspiración del meconio. Ahora tenemos el meconio en las vías respiratorias. Esto sucede inútero, ¿ok? Intraútero, pero también puede suceder la aspiración de meconio en el nacimiento. Puede ser que ya cuando él nazca, ¿ok? Y él produce sus primeras respiraciones, ahí aspira ese líquido amniótico meconial. Entonces, esas son las dos formas que él puede aspirar el líquido amniótico meconial. Entonces, tenemos la aspiración de meconio. ¿Qué va a producir el meconio? Y esto es súper, súper importante porque de aquí básicamente deriva todo. De aquí deriva la clínica que él va a presentar, deriva también las manifestaciones radiológicas que vamos a observar y deriva también, nos vamos a recordar qué tratamiento vamos a instaurar a este paciente de acuerdo con esta fisiopatología. Fíjense, el meconio en las vías respiratorias va a causar tres reacciones principales. La primera de ellas es una neumonitis química. ¿Qué quiere decir eso? Que va a causar irritación del parénchima e irritación de los alvéolos, ¿ok? Va a resultar en una irritación química. Lo segundo que va a suceder es una obstrucción de la vía aérea. Estamos hablando de que el meconio va a ingresar a la vía aérea. Entonces, él se puede impactar y puede obstruir esta vía, ¿ok? Y lo puede hacer de dos maneras. Puede ser que sea una obstrucción parcial o puede ser que sea una obstrucción total. Si la obstrucción es total, se va a producir una atelectasia, ¿ok? Se va a producir una atelectasia y eso lo podemos observar en las radiografías. Y si la obstrucción es parcial, lo que va a suceder es que el meconio va a actuar, ese espacio que va a haber va a actuar como una válvula en donde aire, en donde los gases van a poder ingresar, ¿ok? A los alvéolos, pero no van a poder salir. Entonces, ¿qué sucede? Que se va a generar un atrapamiento aéreo. Van a haber alvéolos que van a estar hiperinsuflados, ¿ok? Entonces, además de este atrapamiento aéreo, ¿qué puede suceder? Bueno, pueden darse complicaciones. ¿Por qué? Porque si estoy atrapando aire a aire, puede ser que en algún momento que pase se escape. Entonces, en ese momento pueden suceder las cuatro complicaciones, que son el escape aéreo. Y son cuatro patologías. Es un enfincema pulmonar, un neumotórax, un neumomediestino o un neumopericardio, ¿ok? Hacia todos esos sitios se puede escapar el aire. ¿Qué más por aquí? Sí, era básicamente eso. Y la difusión del surfactante. Esa es la tercera reacción que produce el meconio en las vías aéreas. ¿Qué va a suceder? Que el meconio va a producir una difusión de las proteínas A y B del surfactante. Y que a su vez, no solamente es que te inactiva el surfactante, sino que también te va a inactivar a las células que producen el surfactante. Es decir, a los neumocitos tipo 2. Él hace un efecto citotóxico en los neumocitos tipo 2. Entonces, todo esto que son las reacciones principales que produce el meconio en las vías aéreas, va a causar una alteración del cociente BQ, del cociente ventilación-perfusión. ¿Por qué? Porque vamos a tener áreas que van a estar bien perfundidas, pero mal ventiladas. Entonces se va a dar un shunt en donde va a pasar la sangre y no se va a poder oxigenar. Y si la sangre no se oxigena, aquí vamos a tener una hipoxemia. Y esta hipoxemia al final va a originar una acidosis respiratoria. Porque va a comenzar a acumularse el dióxido de carbono también y va a dar una hipercapnia y la acidosis respiratoria. En cuanto a esta hipoxemia, fíjense, también puede, o sea, si esta hipoxemia es grave, se acentúa y no se soluciona, puede dar origen a una hipertensión pulmonar persistente. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que cuando el feto está dentro del útero de la madre, sus pulmones están llenos de líquidos. Por lo tanto, la resistencia vascular pulmonar es elevada, ¿verdad? Es elevada y a su vez como hay líquido, hay una vasoconstricción y bueno, así se mantienen los pulmones. Mientras que la resistencia periférica está disminuida en relación a esa resistencia vascular pulmonar. ¿Por qué? Porque de ahí es que él recibe la sangre de la placenta. ¿Qué sucede cuando nace? Cuando el bebé nace, se supone que se tiene que adaptar al medio ambiente y realiza unos cambios, unos mecanismos de adaptación. ¿Cuáles son esos mecanismos de adaptación? Uno de ellos es que cuando el bebé nace, pues él va a realizar su primera respiración y al realizar su primera respiración, va a entrar oxígeno a los pulmones y al entrar oxígeno a los pulmones, este oxígeno se va a producir una vasodilatación. ¿Ok? Se va a producir una vasodilatación y la resistencia vascular pulmonar, que antes era súper elevada porque había líquido, ya no es elevada, sino que va a disminuir. ¿Ok? Cierto, esto es lo que sucede en casos normales. Y la resistencia vascular periférica aumenta. ¿Por qué? Porque hay compresión del cordón umbilical. Entonces, ¿qué pasa? Que si el feto, el feto no, ahora, el recién nacido, porque ya nació, entonces si ahora el recién nacido nace y resulta que él no está respirando bien porque tiene meconio en sus vías aéreas, él no va a ingresar oxígeno a sus pulmones y por ende no va a haber vasodilatación. Entonces, va a haber hipoxemia porque no estoy recibiendo suficiente oxígeno y a la vez se va a mantener esa vasoconstricción. Es por eso que se llama hipertensión pulmonar persistente. Y entonces, se mantiene la vasoconstricción y hay aún más vasoconstricción. Y a su vez, recuerden que también ese efecto de vasodilatación producía también el cierre de los cortocircuitos. Entonces, los cortocircuitos se van a mantener. Y todo esto es como un círculo vicioso porque a mayor hiperoxemia, mayor hipertensión y todo esto va a ir complicándose aún más, ¿ok? Entonces, es por eso la importancia de tratar esta patología. Ok, otra de las cosas que sucede son las infecciones. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que el meconio es una sustancia estéril, ¿cierto? Pero resulta que él contiene abundantes mucopolisacáridos. ¿Y qué pasa con esos mucopolisacáridos? Bueno, que sirven como caldo de cultivo. O sea, son los mucopolisacáridos... Perdón, me trabé. Los mucopolisacáridos son buenísimos para cultivar bacterias. ¿Como cuál es? Como la E. coli. Entonces, pendientes con esto. Manifestaciones clínicas. Bueno, vamos a observar que nuestro paciente tiene signos de madurez. Como les había dicho al principio, es un recién nacido que va a estar maduro, ¿ok? Que vamos a observar líquido amniótico meconial. Y que puede haber que... Vamos a ver que el recién nacido va a tener hipergneación de meconio en el cordón umbilical, en el berenis casioso, ¿ok? Vamos a ver que tiene meconio en sus partes... En su piel, en sus partes fetales, sobre todo en el cordón umbilical. Muchas veces el cordón umbilical se ve verde, 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 verde. Por supuesto, el síndrome de dificultad respiratoria va a ser moderada a severo. Esto es importante. Es un cuadro que va a ser grave, ¿ok? Moderada a severo. Que va a iniciarse en las primeras horas. Va a ser precoz. Y que también va a ser progresiva. O sea, va a ir empeorando. Entonces, ¿qué tenemos? Que el recién nacido va a presentar taquimnea. Va a presentar hipoxemia. Va a presentar una expiración prolongada. ¿Por qué? Por ese atrapamiento aéreo que él tiene. Va a presentar un tórax en el tonel por el mismo atrapamiento aéreo. En donde van a aumentar los diámetros antero-posterior del tórax. Y a la escultación podemos evidenciar estertores y roncus. Ok. Manifestaciones radiológicas. ¿Qué se puede ver en una radiografía de tórax con SAM? Fíjense que lo que podemos observar en un patrón que no sea tan grave. Ok. Es un patrón parchado y algodonoso. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener áreas que van a estar opacas por las atelectasias. Ok. Fíjense como algodones. Que van a estar a la vez con áreas hiperinsufladas o distendidas. Ok. Que eso es lo que me va a hablar acerca del atrapamiento aéreo. ¿Sí? Entonces es esa alternancia. En cambio, si es un paciente más grave. Fíjense que ya se va a ver como un síndrome de dificultad respiratoria tipo 1. Es decir, la enfermedad de membrana yalina se va a ver así. ¿Por qué? Porque fíjense que ya esto. Hay opacidades difusas en ambos campos pulmonares. Hay un patrón en vidrio esmerilado. Y que también se puede ver... Ay, con chale, lo pasé. Y que también se puede ver broncograma aéreo. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces esas van a ser las manifestaciones radiológicas. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues, evidentemente con la clínica del paciente, la radiografía de tórax nos puede ayudar. Esta no siempre es que se manifiesta de esta manera. Pero sí, sí. No todos los pacientes van a tener esto, ¿ok? Eso es lo que les quiero decir. Es decir, gases arteriales, por supuesto. Vamos a evidenciar una acidosis respiratoria, hipoxemia, hipercapnia. Y, ok. Vamos a hablar de la prevención ahora, de la prevención del SAM. Desde el punto de vista obstétrico, por supuesto, lo que lo más conveniente es evitar la prolongación del embarazo más allá de las 41 semanas. Ok. En ese caso vamos a inducir el trabajo de parto. En caso de que ya esté el trabajo de parto instaurado y presente el embarazo presente, que nosotros evidenciemos líquido amniótico meconial, en ese caso vamos a evaluar el estado clínico del feto y de la madre con la monitorización materno-fetal y vamos a determinar si existe sufrimiento fetal agudo. Y, por supuesto, si existe sufrimiento fetal agudo se va a requerir a una solución por vía alta, es decir, por cesárea. Ok. ¿Qué se va a hacer en sala de parto una vez esté naciendo el bebé? Pues, fíjense que la aspiración nasofaringia-etraparto y la aspiración endotraquial, según la Academia Americana de Pediatría, no están recomendadas. No se recomienda aspirar a estos pacientes. ¿Por qué? Por tres razones. Primero, porque no se ha evidenciado que hay beneficios de estas técnicas. Segundo, porque estamos prolongando el tratamiento oportuno que deben recibir estos pacientes, es que ¿cuál es el tratamiento? Bueno, la ventilación. ¿Ok? Hay que ventilarlos. Y tercero, porque estas maniobras no están exentas de complicaciones, como lo son las lesiones y como lo son las infecciones. Entonces, por eso es que no se recomienda aspirar. Solo se va a recomendar aspirar en casos de una obstrucción evidente y para despejar la vía para poder realizarle a ese paciente una ventilación con presión positiva. Es decir, en un caso que estemos viendo que hay líquido amniótico mecunial grado 3, que sea muy espeso. Ok, ahora sí, nos vamos con el tratamiento ELSAM. Vamos a hablar primero de un manejo general y después vamos a hablar del propio manejo ventilatorio que debe recibir este paciente. Ok, entonces vamos a comenzar con a dónde vamos a llevar a este paciente. Por supuesto, este paciente debe ser hospitalizado, debe estar en una unidad de cuidados intensivos neonatales. A este paciente le vamos a omitir la vía oral, por supuesto, estamos ante un cuadro respiratorio grave y que, bueno, aquí se los coloco, ¿no? Una vez lograda la estabilidad modinámica y respiratoria, podemos administrar la alimentación enteral. El paciente debe recibir su hidratación parenteral de mantenimiento, debe estar ante un ambiente térmico neutral, al que minimizar los estímulos táctiles, auditivos, visuales y no susceptivos, ¿ok? Hay que realizar una monitorización continua, un saturómetro en posición productual, ¿qué quiere decir eso? Que lo vamos a colocar en la muñeca derecha. Un electrocardiograma y una tensión arterial y antibióticos de primera línea. Como les dije, en la fisiopatología esta entidad puede producir infecciones, entonces es por eso que administramos antibióticos. En cuanto a los pacientes que ya se encuentran en ventilación mecánica, podemos, se va a catedrizar la arteria umbilical, ¿ok? Y se va a también, lo mejor es que en estos pacientes que ya están ventilados, realizar una monitorización de la presión arterial de manera invasiva. Continuamos con los exámenes de laboratorio, vamos a realizar una hematología completa, también conocida como hemograma en otros países, gasometría arterial, por supuesto, glicemia, electrolitos, función renal. Y si se sospecha de infección, pues vamos a pedir un PCR y hemocultivo. La imagen, como les dije, importante realizar una radiografía de tórax. Un ecocardiograma va a ser para constatar la presencia de una hipertensión pulmonar persistente. Y bueno, su onda urinaria y diureses horarias. En cuanto al manejo respiratorio, vamos a comenzar con una oxigenoterapia controlada. Esta la vamos a hacer mediante el halo, también es conocido como cámara cefálica. Este lo vamos a colocar para lograr una saturación preductal de 92 a 95%, ¿ok? Y recuerden que se deben evitar los episodios hipóxicos, ¿ok? Porque la hipoxemia puede producir una hipertensión pulmonar persistente. Entonces, muy, muy importante administrarles oxígeno a estos pacientes. El tratamiento ventilatorio en sí consiste de CIPAP nasal, ¿ok? Vamos a administrar, vamos a colocar el CIPAP nasal a una presión de 4 o 7 centímetros de agua, ¿ok? Y se debe cuidar de no utilizar valores muy altos porque también recuerden el riesgo del escape aéreo. Riesgo, ya el paciente presenta el atrapamiento aéreo y tiene riesgo de escape aéreo. La ventilación mecánica se va a utilizar en caso de que el CIPAP falle, de que no se lleguen a los valores estimados, ¿ok? De que se presente una acidosis, ¿ok? Con un pH menor a 725, una hipercapnia con una presión parcial de dióxido de carbono mayor a 60 milímetros de mercurio, ¿ok? Y si la ventilación mecánica falla, vamos a iniciar una ventilación de alta frecuencia. Si la ventilación de alta frecuencia falla, vamos a iniciar el uso del ECMO, que es la oxigenación a través de la membrana extracorpórea, ¿ok? Y en casos de hipertensión pulmonar persistente se puede administrar otras sustancias como el óxido nítrico, pero eso ya es tema de, o sea, ya ese tratamiento es tema de esa patología en sí. Aquí estamos hablando del SAM. Pero simplemente se los quise colocar para que supieran. Otra de las interrogantes que se piensa con esta patología es que si debemos administrar surfactante o no. Esa es una de las incógnitas. Entonces, fíjense que no se ha demostrado que se disminuye la mortalidad. Sin embargo, sí disminuye la severidad del cuadro respiratorio, de la dificultad respiratoria que presenta ese paciente. Y también reduce la necesidad del ECMO. Entonces, por eso sí se puede considerar la administración de surfactante en caso de que sea un recién nacido con SAM severo. Y en caso de que sea un paciente que esté en ventilación mecánica, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a administrar? Bueno, se va a administrar de 100 a 150 miligramos por kilogramo cada 6 horas hasta 4 dosis. Y bueno, chicos, eso ha sido todo con esta patología. Espero que les haya gustado, espero que les haya quedado claro. Si es así, por favor, dame un me gusta. Da tu me gusta a este video. Si quieres, escribe un comentario a ver qué te ha parecido y qué otros temas te gustaría que hiciera. A qué otras patologías te gustaría que hiciera. Y nos vemos en donde? En el próximo video de mi canal, tu canal, Mentes Médicas. Chau, chau. ¡Gracias!